¡Hey! Pásame tu código. ¿Quién ha escuchado esto en lo que es la universidad, verdad? Pues hoy quiero hablarles sobre más que todo mis anécdotas en la universidad y un poco sobre lo que yo pienso respecto a lo que es Pásame tu código. Siempre hay los alumnos que dicen Pásame tu código o los compañeros que te piden Hey, Pásame tu código cuando terminas tu programa. Yo sé que la mayoría le ha pasado, si es que tú estás viendo mi video, tal vez tú has sido una de esas personas y déjame decirte que no está mal. O tampoco que está bien o que estoy a favor o en contra. Simplemente te voy a contar sobre lo que yo he vivido, sobre mi vida en la universidad cuando tenía estas anécdotas de Hey, Pásame tu código. Y lo que pienso realmente. Yo sé que para la mayoría el Hey, Pásame tu código, como yo, va a pensar que no va a servirle nada. Está bien, te paso mi código, pero simplemente te estás engañando a ti mismo. ¿Por qué? Porque cuando va a llegar la hora del examen, la persona que te pasó su código ya no va a poder ayudarte en ese momento. Yo lo digo por experiencia. Cuando ayudas a alguien y cuando estás en el examen, esa persona va a salir mal. Aunque no lo creas, va a salir mal. Ya que no ha venido practicando antes en la clase ni después. Cuando llega la hora del examen y el profesor les dice, ah, me tal cosa, tal cosa. Pues se van a quedar nudos o van a esperar a que la persona que lo ayudó pasándole el código termine para que le vuelva a pasar el código en el examen. Pero tú sabiendo que el profesor va a revisar el código y pues sabiendo que van a anular exámenes y ya lo ha hecho el profesor con otros grupos e incluso en tu mismo salón, no vas a hacerlo, ¿verdad? No le vas a pasar el examen porque es tu nota y ni por más que sea tu amigo no vas a poder ayudarlo. Y es el problema de que cuando le ayudas mientras estás en clase, le pasas todo o le haces todo, es ahí el problema cuando vienen los exámenes. Que cuando viene el examen no vas a ver qué hacer. Por eso, en mi opinión, yo creo que lo más preferible es ayudar. Decirle cómo hacer, aunque algunos no quieren eso, quieren el código simplemente. Tú tienes que intentar ayudarle, decirle cómo funciona una variable, cómo funcionan las funciones, cómo haces el llamado a las funciones, cómo le envías parámetros a las funciones y todas esas cosas. Aunque tú no creas, siempre habrá alguien que te esté mirando a ti como que wow, eres un pro, eres un dios en la programación o que eres magnífico en la programación. Siempre habrá alguien que te mire así. Y también como siempre hay alguien que tú vas a decir wow, ese men o ese hombre o ese amigo o ese compañero me gana en todos los aspectos. Así que no sé nada. Y pues, así como siempre, aunque tú creas, aunque tú no creas en tus potenciales, siempre va a haber gente que va a decir que tú lo sabes todo. O que tú eres un erudito en tal tema y que eres un pro o un capo. Así que no te sientas mal. Y si es que tú crees que te falta o no sé, ves a otro que sabe más que tú. Tampoco te sientas mal o te sientas frustrado porque, como él sabe, yo no sé. No, no, no. Simplemente trata de superarte a ti mismo todos los días. Si ayer sabías lo que es cómo hacer una función JavaScript, mañana ya aprenderás a cómo hacer dos funciones que hagan llamado de función a función en cada una. Y eso ya es algo que tú has aprendido y algo que te has mejorado. Ayer solamente sabías hacer una función y el siguiente día sabías hacer una función dentro de otra función. Es algo wow, ya se ha aprendido. Siempre supérate a ti mismo. Algo así tan básico no, pero obviamente siempre la idea está en que siempre hay que superarse a nosotros mismos. Y no tratar de ver cómo los demás van mejorando, los demás son mejores o simplemente no hacerle caso a esas ideas porque te bajan la moral, sinceramente. Es como que no sé qué hago aquí, si hay mejores personas que yo y no sé si es que a mí en algún momento me van a contratar, si hay gente mejor que yo. Y todos esos pensamientos que a veces te pueden ocurrir simplemente no les hagas caso y tú siempre sé mejor día a día. Mejora o trata de mejorarte siempre tú mismo, no trata de compararte con los demás. Bueno, creo que me salió un poco el tema, pero vamos. El tema está ahí con que las copias o de qué sirven, de que le pidas el código a tu compañero o de que el compañero te pase el código, si es que tú no vas a aprender nada. Como les repito, en el examen se ven las verdaderas batallas y te vas a dar cuenta que fue una farsa o las notas que tienes son una farsa porque no aprendiste nada con respecto al curso. Mejor repite el curso y apréndelo como debe de ser a estar haciendo ese tipo de trampas. Y esa es mi opinión personal, mejor repetir el curso y hacerlo de una forma correcta. ¿Y cuáles son las causas aquí? Las causas de por qué los alumnos copian. Si tú eres profesor, déjame decirte que los alumnos también saben usar internet y van a ver que tú lo que le llevas a clase también es una brutal y referencia copia de alguien que ha hecho y simplemente tú no has hecho nada. Por eso es que ellos mismos se dan cuenta, es decir, el profesor es un ocioso, porque así lo dicen sinceramente, el profesor es un ocioso que simplemente copia y pega las clases del internet. Ni se va a dar cuenta que yo me voy a copiar de mi compañero o que es el mismo código de mi compañero. Creo que también eso afecta e incluso hay profesores que saben que hay copia y no dicen nada. Como a ellos tampoco les interesa enseñar la materia, apoyan ese tipo de copias y por eso es que no dicen nada. Y creo que eso también influye con respecto a los copy-paste de los hey, pásame tu código en las clases. Otro también que influye demasiado es los alumnos que realmente no están ahí por dirección propia, sino por su ya. A ya, ¿cómo lo dicen? Bueno, a nada, como cuando se dice a nada, ya a nada, pues obviamente es ingeniería de sistemas. ¿Qué se va a hacer? A nada. Y a ellos alumnos también son los que más piden copy-paste o pásame tu código para que suene más bonito. Son los que más piden eso. O también los alumnos que sinceramente van una vez a un curso y después no lo ves en tres meses y todavía llegan bien campantes a decirte que he dejado al profesor. A ellos también como que más les he notado la diferencia de que ellos paran pidiendo el hey, pásame tu código. Y pues creo que esas son las variantes que causan en el ambiente de la universidad para que los alumnos pidan el famoso copy-paste. O el famoso hey, pásame tu código. Como les vuelvo a repetir, no está mal. Yo he incluso participado en esas cosas. Yo he pasado código, le he enviado el código al compañero, todo, solamente para que él cambie al menos las variables. O no sé yo qué haga, pero he participado en eso. Y como les digo, mi opinión no es que esté mal eso de compartir el código al compañero, porque al final es tu compañero y no lo quieres dejar solo. No lo quieres dejar que jale o que se sienta mal y todas esas cosas. Por eso es que yo siempre he apoyado a mis compañeros pasándoles el código. Y pues no está mal, pero como les digo, cuando sea el examen, cuando sea el examen y no sepan qué hacer, ¿qué van a hacer? ¿Van a esperar que el compañero que les pase el código termine para que les dé a ustedes la resolución del examen? O simplemente no harán nada y tendrán mala nota en el examen. Después se darán cuenta que con las justas aprobaron el curso o jalaron el curso. Pues esto es lo que yo más que todo quería compartirles sobre mi crítica o mi opinión sobre pásame el código. Sé que algunos o no he visto comentarios o videos con respecto a este tema. Esto es más que todo como una sección sobre mis anécdotas, anécdotas en la universidad. Y pues quería compartirles a ustedes y espero que les guste esta nueva sección del canal. Si es así, apueme con tu like y comparte. Pues, copypaste. Donde la mayoría de latinoamericanos, peruanos, argentinos, españoles, lo hacen. E incluso los mismos profesores. Así que no te asombres si es que ves códigos iguales en los trabajos finales. Y nada más que decirte, muchas gracias por quedarte hasta el final del video escuchando mis ocurrencias. Y te invito a que me inscribas a mi ProtonMail. Puedes escribirme desde email, no te preocupes. A mi correo es fatcode.com Para cualquier consulta. Y muchas gracias, como lo dice la pantalla, por mirarme, escucharme o lo que estés haciendo. Y no te olvides de seguirme también en mis redes sociales. Facebook, Fatcode. Instagram, Fatcode. Y Twitter, Fatcode1. Y también TikTok, Fatcode1. No tengo los link normal porque otro me lo hagan, ¿no? Pero sin nada más que decirte, me despido. Un abrazo psicológico para todos. Y nos vemos hasta el próximo video. Hey amigo, ¿te gustó este video? Entonces no te olvides de suscribirte. Dale a la campanita para que YouTube te avise de todos los videos que yo suba. Dale en todo para que no te pierdas ningún video. No te olvides también ver la descripción del canal. Porque ahí encontrarás todas mis redes sociales. Nos vemos hasta la próxima y tenga un buen día, crack.